Seguimos consolidando nuestro compromiso con la calidad. En esta vez estamos con IconTech recibiendo dos certificaciones. Una certificación nacional de ISO 9001, que nos acredita todos nuestros procesos como procesos de calidad, y también una certificación de Iconet Internacional, que también avala estos procesos de calidad. Seguimos avanzando en una universidad de excelencia y con ello seguimos ratificando y comprometidos con el mejoramiento continuo de todos los procesos y todas las acciones que nuestra universidad realiza en beneficio de sus estudiantes, de sus profesores, de toda la comunidad universitaria y de toda la región caribe.